Bienvenidos a una nueva emisión de Es lo que parece o es algo más. Mi nombre es Jorge Daher Díaz y hoy vamos a continuar desarrollando el mundo Parravicini puntualmente con una historia y con una psicografía que se complementan, que tiene un trasfondo bíblico y que muy bien graficó Benjamín Solari Parravicini tanto en texto como en diseño. Pero antes vamos a describir la historia, hacer un resumen de la historia para luego sin meternos en el detalle de la psicografía. 1. Llegada de los ángeles. Los ángeles llegan a Sodoma y son recibidos por Lot, quien les ofrece hospedaje en su casa. A pesar de las advertencias, los hombres de la ciudad rodean la casa y demandan a Lot que les entregue a los visitantes. 2. La protección de Lot. Lot intenta proteger a los ángeles ofreciendo en su lugar a sus dos hijas, pero los hombres de Sodoma se niegan y amenazan a Lot. Los ángeles intervienen cegando a los agresores para que no puedan encontrar la puerta. 3. Adpertencia de los ángeles. Los ángeles informan a Lot sobre la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra y le dicen que debe escapar con su familia. Lot es instruido para llevar a su familia y huir hacia las montañas. 4. Huida de Lot y su familia. Lot, junto con su esposa y sus dos hijas, escapan de la ciudad. Sin embargo, su esposa mira hacia atrás, desobedeciendo las advertencias de no hacerlo. 5. Destrucción de las ciudades. Dios hace llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo las ciudades y a todos sus habitantes. 6. La transformación de la esposa de Lot. Al mirar hacia atrás, la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal, simbolizando la advertencia divina y la desobediencia. 7. Salvación de Lot. Finalmente, Lot y sus hijas llegan a una pequeña ciudad llamada Soar, donde se refugian. Bien, y ahora sí, luego del resumen de la historia bíblica, vamos con la psicografía, porque realmente es muy significativa, al igual que la historia de Judith, la que vimos en uno de los programas anteriores. ¿Qué nos dice la psicografía? 7. Dios, la mujer de Lot, será de nuevo en el mundo. La ambición, en su castigo ella hallará el desinterés y el abandono del hombre que seguirá hacia la luz. Es en sí una psicografía que podría tener un sinnúmero de interpretaciones. Sin embargo, me quedo con dos elementos que me parece que son importantes y que tienen que ver con la crisis de valores. La ambición y el materialismo, que por una cuestión también de estímulo nos invade. Vivimos actualmente en la sociedad del éxito y el estatus material, y esto eventualmente puede llevarnos a la alienación, a la insatisfacción. Los mensajes sobre la ambición en la psicografía pueden, por un lado, ser interpretados como una crítica a esta cultura consumista en la cual vivimos. También es un llamado, en cierta forma, a reevaluar esto que venimos haciendo en el último tiempo. Pero aquí se abren dos elementos, porque cada uno de nosotros tiene el libre albedrío que le permite tomar la historia de la esposa de Lot como algo simbólico o como algo literal. Si fuera literal, no lo sabemos, pero si fuera literal, en esta psicografía está confirmando una sucesión de eventos como los que nos viene anticipando Benjamín Solari Parravicini. Y la segunda parte es un tanto más interesante porque advierte, deja la advertencia, de que ante esa ambición el hombre opta por el camino de la iluminación, el camino de la luz, siguiendo hacia adelante en su recorrido, ignorando lo que está dejando atrás, que es en cierta forma lo que pasó en Sodoma y Gomorra. El hombre tiene que mirar hacia adelante, olvidarse de su pasado, olvidarse de sus posiciones materiales y salir hacia un futuro, salir al encuentro de un futuro, dejando por detrás todo lo que él tenía, todas las posesiones materiales que podía tener eventualmente en Sodoma. Ahora sí, vamos a ir cerrando por el programa del día de hoy. Hay algunas psicografías en particular que opté por tomarlas de forma independiente y tratar, hacer el tratamiento que estamos haciendo, que es un tratamiento individualizado, porque hay toda una historia y un trasfondo que realmente me parece muy importante tener en cuenta. Cerramos, mi nombre es Jorge Dader Díaz y esto fue, es lo que parece o es algo más. Chau. This might seem so unreal, this might seem hard to believe, financial game will crack. They We'll use that excuse when Pope says yes We'll all be confused, something we'll say No more offers or cramping, stealing babies with his dad No more dinners and drugs If you miss your child we'll take you back If you need to buy, no need of cash There's no time for poetry, let's go right to the point Very cheap as a price, a few cents for your soul Mother Mary's land, all wings there let me fly Far away from the riverside cause we're wicked men guitar solo guitar solo Recognize the signs of times the war has just begun Get the book you'll find that it was written For the signs, I hope you get this message of course It's not mine, are words that just appeared Once in a golden eyes Seven, seven, six is now Watch your forehead, hide your hand Watch your forehead, hide your hand Watch your forehead, hide your hand They will write it once again From the chapters, I don't care Seven, seven, six is now Watch your forehead, hide your hand Watch your forehead, hide your hand guitar solo Dios, la mujer de Lot será de nuevo en el mundo La ambición, en su castigo ella hallará el desinterés y el abandono del hombre que seguirá hacia la luz La ambición, en su castigo ella hallará el desinterés y el abandono del hombre que seguirá hacia la luz